Muy buenas tardes gente de Argentinos, esto es Argentinos Play, sección previa. Hola, mi nombre es Laureano Bella, estamos transmitiendo por el YouTube oficial del club AJOficial y por el Facebook Live. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para las notificaciones, no solo nos ayudan a nosotros sino que a toda la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Además bueno, síganos en todas las redes sociales del club AJOficial, tanto en Facebook como en Instagram para todas las novedades. Además, por este mismo canal, podrán ver dentro de un rato, pospartido, la conferencia tal vez, si es que estaba probablemente de nuestro técnico Gabriel Milito. Hoy, previa, última fecha de la Liga Profesional 2021, nos va a ver en un formato un poquito distinto, por más que nos ve parecidos e iguales. Ya que bueno, el Dr. Rui Miser anda en otras latitudes, nos hizo unos micros con información contándonos los datos que obviamente interactuamos. No va a haber tanta interacción, pero sí la información para que obviamente todos la deglosen. Obviamente vamos a enfrentar desde las 17 horas a Sarmiento de Junín en el Diego Armando Maradona, fecha 25. En este caso, última de la Liga Profesional, el argentino se juega mucho porque, como contamos ayer un poquito en lo que es la Semana Argentinos, el argentino necesita ganar y que sus rivales no ganen, ya sea un empate o bien la derrota, para poder clasificar a la Copa Sudamericana 2022. Y para ello, Gabriel Milito citó estos jugadores, mientras obviamente me ayudan con la placa, los dos cambios más importantes, es la vuelta de Miguel Torrén, quien había sido suspendido por tres fechas, pero finalmente el Comité de Disciplina, bien digo, le levantó una de las fechas, por ende va a estar disponible y posiblemente se atitulará en un ratito nada más. Y el ingreso de Matías Alarza, quien había estado, este número 5, en la lista contra Independiente por la primera fecha, con el número 38, en lugar de Franco Moyano, los repasamos Leandro Finoquieto y Federico Lanzirota, los arqueros, Miguel Torrén, Kevin McAllister, Lucas Villalba, Jonathan Sandoval, Carlos Quintana, Los Gómez, Luciano Yerías, Marco Di César y Pablo Minizale, que recientemente acaba de renovar su contrato con la institución, seguramente lo contaremos en la Semana de Argentinos, Fausto Vera, Gabriel Carabajal, Gabriel Florentín, Diego Sosa, Enzo Kalinsky, Matías Alarza, como mencionaba, y los delanteros, Javier Cabrera, Gabriel Ávaros, Mateo Coronel, Emanuel Herrera, Nicolás Reniero y Lautaro Obando. Estos son los 23 que dispuso Gabriel Milito para, bueno, en este caso, estar concentrados para esta última fecha de la Liga Profesional. Pero bueno, quiero escucharlo un poco a él, que me cuente, el doctor Roy Míser, el historial, con el Kiwi, con Sarmiento de Junín. El historial entre argentinos y Sarmiento de Junín, que se enfrentan en breve, nada más, por la última fecha del torneo de primera división, han jugado entre sí, en total, en toda la historia, 15 partidos, argentinos ganó 6, Sarmiento ganó 5 y empataron en 4 oportunidades. Siendo argentinos local, son 7 los partidos disputados, argentinos ganó 5, Sarmiento solamente ganó una vez. Y hay un empate. El triunfo de Sarmiento es, casualmente, la última vez que jugaron por torneos de primera división, casualmente en la paternal, fue el 8 de enero del 83, el partido correspondía al torneo de primera división de 1982, y triunfó el equipo de Junín por 1 a 0. Eso no le alcanzó, finalmente, para salvarse del descenso. El triunfo fue con gol de González, a los 17 del segundo tiempo. Y recién volvieron a enfrentarse en el Nacional B 96-97, en dos ocasiones, en Junín empataron 3 a 3, ganó argentinos 5 a 2 en la revancha en Ferro. Y, por última vez, la foto que está detrás mío, fue el empate 0 a 0, por la fecha 14 del torneo de primera división 2015, el 30 de mayo de 2015. Bueno, excelente. Y tenemos el árbitro también. El árbitro que es Ariel Penel. Ariel Penel dirigió a argentinos en 10 oportunidades, 6 triunfos para argentinos, 3 para el rival, un empate, 15 goles a favor, 14 en contra, parejito en penales y en expulsiones, 2 penales a favor y en contra, una expulsión también por lado. Nos dirigió recientemente, el 9 de octubre de este año, fecha 15, en el Diego Armando Maradona, fue derrota 0-2 con defensa y justicia por este torneo de primera división, y también tuvo participación en este torneo, en esta temporada de 2021, en el partido de Copa Argentina contra Jiménez Esgrima La Plata, el 18 de agosto, argentinos ganó 3 a 2, dio 2 penales, 1 para cada equipo, y expulsó a un jugador de gimnasia y Esgrima La Plata. Hasta acá, muy completo, te diría doctor Rubinizar, pero no vamos a poder interactuar tanto, pero quiero que me cuente cuántos son y quiénes son los que jugaron con las dos camisetas, me imagino que no son tantos, cuéntenmelo bien usted. Son 29 los jugadores que pasaron por argentinos y Sarmiento de Junín, los vamos a ir nombrando por el alfabético, Antonio Balcibar, delantero, Roberto Barrio, Horacio Barrio Nuevo, Hilario Bravi, Carlos Bueno, el uruguayo, el arquero Rodrigo Burela, Horacio Raúl Cordero, de debut en argentinos y amplia trayectoria, pasó luego por Racing y anduvo también por Sarmiento de Junín, más avanzada su trayectoria. Carlos Delfino, Horacio Durich, arquero, Mario Finaroli, Andrés Franzoya también jugó en Sarmiento de Junín, después de jugar en argentinos juniors, Jorge Gaspar y aquel que siempre recordamos por el gol que le dio el campeonato a Quilmes en el metro setenta y ocho, Rubén Germinaro, Rubén Alcides Giordano, Alfredo Gironacci, arquero, el topo Gómez, Oscar Armando Gómez, Carlos Ángel López, Fausto Montero, que cuando se fue de argentinos fue a jugar a Sarmiento de Junín, Héctor Otero, Osvaldo Pansuto, Luis Salvador Raspo, Marcelo Reggiardo, aquel que salía de New El Sol Boys y brillara en Independiente, Luis Ristuccia, Horacio Jorge Rodríguez, Fernando Sánchez, aquel que se destacara mucho con la camiseta del Boys y luego en argentinos, sus últimos años lo hizo, antes de volver al Boys obviamente, en Sarmiento de Junín, Emanuel Trípody, Ricardo Ulrich, Fabio Vázquez, de presente en patronato de Paraná, y el Beto, Carlos Alberto Yaqui, aquel muy identificado con el Magro, con dos muy buenas temporadas en argentinos juniors. Hasta aquí, como siempre, lo que fue la previa, recuerden que la pueden revivir cuando quieran, a través del YouTube Oficial del Club, recuerden suscribirse al canal, esta semana, déjame comentar que no solo vamos a tener la semana de argentinos comentando un poco la finalización del torneo, sino que también una nota especial, en este caso, no queremos adelantarla, con el tema de los pacos, digamos, o la nueva tribuna, digamos, ya que se aprobó el proyecto de la legislatura, y bueno, vamos a tener novedades esta semana en Argentinos Play, sección entrevista, bueno, un invitado para que nos cuente un poquito más acerca del tema. Gracias a vos, Javi, por estar, más allá de distancia y con los micros de información, gracias a todos por seguirnos, nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.